La visión de su aleta en el agua casi te detiene el corazón. Es la razón por la que te sientes tan inquieto al ir a nadar a la playa. Ese enorme cazador de dientes afilados que hizo conocido su nombre, el gran tiburón blanco. Así que, si el máximo terror del mar abandona la zona, debe ser por una buena razón. Pero, ¿qué podría ahuyentar al gran tiburón blanco? ¿Un monstruo lofratiano gigante que hace que incluso el megalodonio parezca diminuto? No, ni cerca. Nada puede despejar una porción del océano tan rápidamente como las orcas. Cuando sus poderosas manadas vienen en busca de comida, como focas y calamares, incluso los tiburones más grandes y temibles abandonan la zona sin mirar atrás. No se sabe si estas ballenas tienen como objetivo específico a estos animales, o si simplemente mantienen a la competencia fuera del área. Pero lo que sí saben los expertos marinos es que los tiburones huyen y a veces ni siquiera vuelven hasta el año siguiente. Sí, tiene sentido. Las orcas son mucho más grandes que los tiburones blancos en tamaño. Tienen un montón de dientes y los utilizarán para satisfacer su despiadado deseo de carne. Estos animales también son muy inteligentes y trabajarán en equipo para conseguir lo que quieren. Ya sea capturando un banco de peces, sacando focas del hielo o incluso persiguiendo a las ballenas jorobadas. Así que, si el mismo gran tiburón blanco tiene miedo de la poderosa orca, deberías tenerlo tú. Yo personalmente me mantengo alejado de cualquier animal salvaje. Pero quizás esto te ayude a dormir mejor por la noche. Las orcas son muy exigentes con la comida. Buenas noticias para ti. Humano no está en el menú. No es probable que cambien su dieta solo porque tú estés en el agua hoy. Ah, por cierto, las orcas ni siquiera son ballenas. Son técnicamente la especie más grande de delfines. Y los tiburones también tienen miedo de su pariente. El delfín nariz de botella. Incluso uno solo es demasiado poderoso para uno de estos animales. Pero son más rudos cuando viajan en manada. Los tiburones son fácilmente superados por estos ágiles mamíferos marinos. Utilizan ese hocico romo como un ariete. Esto básicamente molesta tanto al tiburón que simplemente abandona la zona. Ahora, si piensas en otros cazadores importantes del reino animal, siempre se vienen a la mente los lobos. Sus manadas pueden tomar vastos territorios. Y como están en la cima de la cadena alimenticia, pueden escoger de un amplio menú de lo que sea que les plazca. Son muy inteligentes, rápidos y ágiles. Pero probablemente su mayor ventaja sea el número. Si los osos grises o los leones de montaña tratan de tomar ventaja sobre ellos, la cantidad siempre funciona a favor de los lobos. Lo que hace que el cazador se convierta en presa. Incluso sin números, dominan y aterrorizan. Es demasiado difícil para cualquier otro animal atacar a un lobo solitario. Así que incluso ellos suelen quedarse solos. Imagínate poder abalanzarte sobre un jabalí a temperaturas bajo cero mientras estás vestido de naranja en un entorno blanco completamente cubierto de nieve. Está claro que los tigres siberianos no se andan con juegos. Con más de 3 metros de largo y un peso de hasta 180 kilogramos, son los felinos salvajes más grandes. Este gatito podría saltar fácilmente por encima de tu cabeza mientras carga el doble de su peso corporal. El único animal que puede desafiar a este enorme felino es un oso pardo de gran tamaño y estaría muy reñido. No es de extrañar que el tigre siberiano esté en la cima de la cadena alimenticia, en su parte del globo. En cuanto al jefe máximo en las aguas de Sudamérica, estaría la anaconda verde. Ni siquiera los jaguares y caimanes están a salvo cerca de la serpiente más grande del mundo. Las aguas turbias de las orillas de los ríos camuflan perfectamente a este animal gigante. Pasan desapercibidas, sentadas a la espera de que algo venga a beber. Y entonces, ¡zas! La serpiente ataca. Utiliza sus afilados dientes curvados y sus 5 metros de puro músculo para mantener su almuerzo en su sitio. Por suerte para la mayoría de los animales, después de comer hasta saciarse, las anacondas pueden pasar semanas o incluso meses sin preocuparse por su próxima comida. Pero la serpiente más grande del mundo no es la más peligrosa. Ese título pertenece a la mamba negra. Los leones, las hienas manchadas, las jirafas e incluso los elefantes evitan a la mamba a toda costa. Todos saben que una mordida puede detenerlos rápidamente. Creciendo hasta 4 metros, es la segunda serpiente venenosa más larga del mundo después de la cobra real. La mamba negra africana ocupa el primer puesto como la más rápida del mundo. Se desliza a lo largo yendo a 19 kilómetros por hora. Eso es más o menos lo que la mayoría de las caminadoras alcanzan. Y la vecina de la anaconda verde no es la más grande, pero vale la pena mencionarla. La anguila eléctrica. Muy pocos animales están dispuestos a enfrentarse a una criatura tan altamente cargada. Las anguilas eléctricas tienen unas 6.000 células especiales que pueden producir hasta 800 voltios de electricidad. Eso es más de 6 veces el enchufe estándar de los Estados Unidos. Es suficiente para noquear a un caballo y para encender las luces navideñas. En 2019, un acuario de Tennessee conectó unas luces de árbol a su tanque de anguilas. Cada vez que el animal sacudía el agua, el árbol se iluminaba. Ahora, se dice que la anguila eléctrica puede reciclar sus voltios en un proceso que se llama revoltura. Nah, me lo inventé. Y otro hecho verídico de la anguila que te dejará mudo. Las anguilas eléctricas respiran aire. Tienen que salir a la superficie cada 10 minutos para llenar su boca de aire. Sí, su único pulmón está en la boca. Ahora, ¿el rey de la selva reina sin oposición? En los libros y en las películas, sí. En la vida real, no tanto. Para empezar, su hogar está en las llanuras africanas, no en la selva. Toda una serie de contendientes, como las hienas, los leopardos y los cocodrilos, intentan siempre arrebatarle la corona al rey. Incluso las cebras y las jirafas pueden detener a los grandes felinos con una rápida patada si se ven acorraladas. Y si nos guiamos por la fuerza de la mordida, el cocodrilo del Nilo tiene la más grande que ha medido la humanidad. Sus mandíbulas son 5 veces más poderosas que las de un león. Ahora, anteriormente, con los bichos acuáticos, lo único que tenías que hacer era evitar el agua. Buena suerte evitando a un león. Pueden correr a 80 kilómetros por hora, saltar la longitud de un autobús escolar y trepar a los árboles. El mayor rival del león para el papel de la cúspide es el perro salvaje africano. Estos dos se enfrentan constantemente porque cazan la misma comida en la misma zona. Cuando hay una gran manada de leones, los perros no tienen más remedio que huir, pero tienen una cosa a favor. La resistencia. Los leones pueden alcanzar velocidades increíbles, pero eso solo en ráfagas cortas. Se necesita demasiada energía para llevar más de 180 kilogramos de músculo a través de largas distancias, mientras vas tan rápido como puedes. Los perros salvajes africanos, sin embargo, tienen piernas largas y delgadas y grandes pulmones para su tamaño corporal. Esto significa que pueden correr rápido y mantener la velocidad durante kilómetros. Así es como cazan. Su almuerzo solo se cansa de correr. Y hay otro animal lo suficientemente valiente como para enfrentarse al rey si el gato siente demasiada curiosidad. El hipopótamo. Pueden parecer bonitos y blandos, pero los hipopótamos son uno de los animales más peligrosos del planeta. Según las estadísticas, deberías temerles mucho más que los tiburones blancos. Y no tienen nada de blandos. Los hipopótamos son puro músculo y pesan tanto como un auto. Sus puntiagudos dientes caninos pueden llegar a ser más largos que tu antebrazo. Y estos chicos no le temen a nada. Incluso los leones y los cocodrilos prefieren mantener la distancia. Su nombre significa caballo de agua y pasan hasta 16 horas al día sumergidos. Lo curioso es que los hipopótamos no saben nadar. Si ves a uno haciéndolo, en realidad se está empujando desde el fondo del lago o del río. Aún así pueden superar la velocidad del mejor nadador olímpico, así que mucho cuidado. Sí, apártate, Leo. Los hipopótamos son el verdadero animal supremo de África. Pero yo no me acercaría tanto como para darles el premio. En cuanto al soberano de la selva, abran paso al oso gris. Con un peso de más de media tonelada, te equivocarías pensando que estas grandes bolas de pelo son lentas y torpes. Ser capaz de mantener una velocidad de 40 kilómetros por hora durante largos tramos es demasiado difícil para el gigantesco oso pardo. Hacia arriba, cuesta abajo y en cualquier locación, son el vehículo todoterreno del mundo animal. Sin tener enemigos naturales, este oso está en la cima de la cadena alimenticia local. Menos mal que duermen durante un tercio del año. Solo espero que no te encuentres con uno. Nunca. Pero principalmente justo antes de entrar en hibernación. La razón de esto es que pasan los meses de otoño engordando para el invierno y están aún más hambrientos que de costumbre. Ok, y siendo la mayor ave de presa de Norteamérica, no es de extrañar que el águila real se encuentre por todo el continente en bosques y cordilleras. Su envergadura es de casi 2 metros. Y no la llaman visión de águila por nada. Estas aves pueden ver un conejo a 5 kilómetros de altura. Eso es como si vieras una hormiga mientras estás en un edificio de 10 pisos. Las águilas reales también pueden realizar rápidas inmersiones desde una gran altura. Durante estas, alcanzan velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. Tan rápido como una flecha voladora. 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 Gracias.